¡Suscríbete al canal! Y mientras van bajando hacen un sonido hermoso, tan hermoso que me relaja y por eso lo compre Y yo sé que a varias personas, esto no es ASMR primero que nada, pero este sonido a algunas personas sé que los va a relajar, a calmar, a gustar Y a otros les va a aburrir, les va a dar sueño sana que deben suscribir, lo siento pero ya saben que mi contenido es varia así que lo lamento si el video va a ser corto y sencillo No todo tiene que ser de la tip web, hay cosas bonitas en el mundo Pero si, este árbol es de madera, tira las canicas y hace un sonido muy hermoso Y hay muchos en el mercado, pero hay bien poquitos que tienen ese sonido hermoso De hecho hay unos árboles todavía más gigantes que yo, pero no tienen ese sonido que me gusta El que yo conseguí, que es este que es el largo porque el otro es el extra grande, espero no haya llegado roto, espero tenga ese sonido como lo escuché en el video así de que No sé por qué me estoy excitando, pero es que se los juro que desde hace años quería comprar esto y abrirlo con ustedes y armarlo Así que si está corto y sencillo el video, lo siento, pero espero que cuando se acabe este video digan Ya, estuvo corto Pero relajante Aunque ya se que otros van a decir, me suscribo, pero lo siento Así que Comencemos Y vamos a comenzar abriendo la caja para ver si no llegó nada roto Y también para ver en cuantas piezas viene esta cosa Porque no hay ningún video en internet de personas armando esto Ya salen con el árbol ya armado Pero no hay ninguna persona que diga Ay mira, así viene empacado o así se arma esto No, así que vamos a ver que diablos Sua, sua, sua ¿Les gusta como los vemos en este formato de unboxing? Es como un casting couch chido Ah, recibo papel, más papel Una caja, aquí está la caja Ah, maldita sea Se supone que esta cosa mide 20 pulgadas No sé de cuántos sean centímetros, pero son 20 pulgadas De hecho ni se siente que pesa nada Vamos a abrirlo pues Ahí está, acá, acá Abrimos esto Uy, bien, aquí tenemos las canicas He visto que hay unos árboles que tienen como que las bolitas de madera Pero estas son canicas Ok, tenemos canicas Ya viene armado Hacer el video más rápido y estúpido Ya viene armado esta cosa Vean esto Parece como una espada Pero, ah no es así Esto Es el arbolito Bueno, ni siquiera ya vimos que aquí no viene nada roto Este es el arbolito Y es esto Pensé, se los juro Pensé que yo lo tenía que armar Y ya Aquí se acaba el video Bueno, vamos a ponerlo en la mesa Qué decepción Estoy emocionado de que lo voy a escuchar Lo van a escuchar conmigo Y van a disfrutar de esta melodía Pero este video va a ser demasiado rápido Así que vamos a la mesa Y vamos a escuchar este sonido angelical Ya que terminamos de armar el arbolito Llegó un momento de escuchar su hermosa melodía Aquí están las hojas coloridas Rata del futuro Quita el sonido Escuchen esto Vean, vean qué bonito se escucha No sé por qué suena satisfactorio para mis oídos Vamos a terminar de armar el arbolito Echando las canicas aquí Listo Ahora sí, a escucharlo Vamos a ver si valió la pena que me hayan esperado abrir todo esto y armarlo Ahí va Una Dos Escuchen esto Ahí va Una, dos, tres Se escuchó bien bonito Se escuchó bien bonito ¿No les gustó? Vamos a hacerlo de nuevo Una, dos, tres ¿Dónde está la canica? Se escucha bien bonito Ahí va otra vez Miren, cuando le echas las demás canicas Suena todavía más bonito Miren, mira Vean qué bonito Vean qué bonito se escucha Me gustó Vamos a tirar todas las canicas ¿Cuántas eran? Seis, ¿verdad? Una, dos Y tres Miren, si se quieren ir Adelante Yo voy a quedar un rato Escuchando esto Yo los voy a colocar aquí Yo creo que ahí Y vamos a gozar de estas ricas melodías Ahí va Ahí va ¿Estás escuchando? Esto se escucha bien bonito Mira Se escucha bien bonito ¡Suscríbete! 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 16 días ya nos deparó la novia más tarde ¿Por qué no puedo dejar de hacerlo? Ya, última Vamos a agarrar tres Eso es todo ¡Vámonos! ¡Pero si te ha gustado este episodio de armando cosas! Bueno, semi-armando cosas Pero ponganme en los comentarios Y denle like si quieren que hagamos ese tipo de cosas De abrirlas y luego armarlas Pero armarlas bien, no por ante de brujería Es que se los juro que Yo tenía en mente que lo íbamos a armar Esa era la tirada del video Y así se va a llamar el video aunque no lo hayamos armado Armando el arbolito Bueno, si le echamos las canicas así que Hasta cierto punto lo armamos Pero... Ahorita que estaba investigando un poco más No sé por qué una persona ya puso como una reseña de que ¡Ay, miren! Así viene para que ustedes lo armen No sé por qué a mí me llegó armado En fin ¡Pero pronto! Pongan en los comentarios si a ustedes les gustó ¿Cómo se escuchaba el arbolito o les dio sueño? ¿Los relajó? ¿Los hizo felices? ¿O les aburrió? Es que para mí como que tiene un sonido Igual como en ChiaTV ¡Pero pronto! Nos vemos en el siguiente episodio de ChiaTV Ok ¡Chia!